Buenas tardes, a Estudios Mediaset, por favor. ¿Me pone un poquito la radio? Cuenta el que no entienda, cuenta el que no entienda, cuenta el que no entienda. Henry, me di que ahorita lo entiendes. ¿Qué fue? ¿Me baja un poquito la radio, por favor? Manolo, que es que me pillas otra vez fatal. Que voy de camino al talent. Sí, sí, que es que pasé a la final. Está aquí conmigo. Venga, luego hablamos, que es que voy fatal. Un abrazo. Esta es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás preparado, Joselito? ¡Ay, que no tengo de cantar! Vamos. Señoras y señores, con todos ustedes, Joselito y su apoderada Celia Muñoz. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, guapa, guapa! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! De sueño rebelde y gitano cubierto de flores Y beso tu boca de grana, jugosa pantana que me habla de amores Granada, manola, cantara en tarde de rosas Hola, Joselito No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas ¿Al cielo? De roja de tu planeta Tragantia que veniera narco a la dirigen Norena Granada ah ah jocenito que tenemos aquí de vuelta que te habíamos echado de menos en semifinales yo no lo otro mira como tienes al público mira como tienes al público gracias vaya el joselito que se me había quedado dormido en el coche en el trayecto míralo gracias contento joselito muy contento muy contento no listo que hay vuestro pase de oro que tal como como lo has visto pues como lo vamos a ver flipando como cada vez que apareces en este escenario está fíjate fíjate celia que entre tú y joselito habéis hecho algo muy difícil que es coger algo muy antiguo y actualizarlo modernizarlo sorprender que es lo que os pedimos siempre a todos los concursantes pero es que además lo más difícil de todo es que has sido de menos a más en cada una de tus apariciones en god talent gracias eso es dificilísimo gracias de verdad impresionante me quito el sombrero es que es alucinante de verdad es que es bestial lo que haces verte a mí me ha hecho mucha ilusión volver a ver a joselito porque es como un poco gracias volver a como te conocimos que al final vas avanzando en el semifinal hiciste algo diferente pero bueno recuperarle como un poco ese guiño del principio me ha encantado sí que quería recalcar un momento que es ese momento en el que estás bebiendo agua que ya lo hiciste en semifinales pero es que ahora has hecho un trago tan largo y seguías cantando o sea es que es y el testigo que se han pasado el testigo entre el muñeco y ella muy difícil ese dominio de la voz o sea es alucinante de verdad gracias gracias alucinante felicidades Daniel eh fuea celia fuea es que yo alucino podrías haberte conformado con hacer un número con un muñeco ¿no? y utilizar que es lo más clásico pero lo que me alucina es como adaptas todo eso con el teléfono que hablas bebiendo el trago de agua que te das el testigo con el muñeco utilizas muñeco cantas has hecho tantas cosas que has modernizado el género y eso ha sido tú yo no sé lo que verá la gente en la actuación yo lo que he visto es a la ganadora de Got Talent perdóname a los ganadores ah perdón gracias Joselito no se lo tengas en consideración yo he disfrutado como una niña pequeña pero de verdad que me he sentido así ¿no? y luego yo pienso esta mujer si viene a mi casa me la desarma porque se pone Alexa va a la cortina Alexa enciende la luz te digo una cosa tienes un super don hoy pido por favor que todo el mundo te vote quiero que seas los ganadores de Got Talent muchas gracias muchas gracias no quiero que se vayas sin que le diga una cosa que creo que es que también nos has tenido los cuatro como si fuera un número de magia buscando dónde estaba el truco que eso tiene muchísimo mérito aparte de modernizar el género y efectivamente tú mereces ganar Got Talent es que vamos me apunto totalmente y yo también me sumo muchas gracias muchas gracias así que público tomad nota ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video